Música Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches Yo soy Dracon y vamos a darle A esto que es un poquito de la historia Vamos a ponerle subtítulos De la historia De Injustice 2 Para que vayan conociendo el juego Y bueno, pues hoy les tenemos la presentación De este juego Y ojalá les guste La verdad es que el audio escucha bastante bien Krypton dice Esta chica no sé quién sea Vamos a ver Cómo nos va Es como un exterminador Ya la vio Me lo juro en el Bradford Gráficamente no es la gran cuota Qué curioso escape, ¿verdad? Y ahí no hay guerra O sea, nomás camino como un tubo de qué Dos metros cuando mucho Ya llegó a ese lugar Sana y salvado ¿Quién será? La supergúr La supergúr Que como que subcino Algo así pasó Me dejó un hueco Un robot enemigo Alar De ahí Madre Cara, ven rápido Quédate conmigo, cara Madre La nave La ciudad de Argo Desapareció Millones de personas Es solo el conocimiento Brainiac desestabilizó el centro del planeta Krypton no resistirá mucho Pero tu investigación ¿Hay algo que puedas hacer? Esto lo soluciona Una nave espacio ¿En eso estabas trabajando? Tu tío Jor-El Descubrió un planeta habitable Para kryptonianos Lejos de Brainiac Construyó una nave como esta Para tu primo Cal Pero Cal Solo es un bebé Por eso tendrás que protegerlo Enseñarle nuestras costumbres ¿Enseñarle? ¿Qué hay de ti? No 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 te dejaré Por favor, no me obligues No puedo acompañarte Pero jamás estarás sola Perteneces a la casa de Elka Una casa de esperanza Jamás lo olvides Jamás pierdas la esperanza Entra ¡No! ¡No! Trabajaron un poquito El apartado De las gestiones Gesticulaciones Faciales Obviamente Pero Llegó para después del tiempo Que Que llevamos Desde el primer Industrip Más de dos años ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Cal! No era Caleb El nombre original De Y así empezamos Injustice 2 Así siempre empieza Nuestro juego de historia Vamos a ver En mis años Combatiendo el crimen Aprendí una verdad Que cada villano Es el héroe De su propia historia Superman no era La excepción El guasón Lo drogó Lo engañó Para que matara Su esposa embarazada Lois Y lo obligó A activar la bomba Que destruyó Metrópolis Así que cuando Superman mató Al guasón Entendí por qué Todos lo hicimos Pero cuando se cruza Esa línea No hay vuelta Atrás Se dio a sí mismo Y a la liga De la justicia Una nueva orden Detener el crimen Antes de que ocurriera Sin importar Cómo Pero no pudo ver Que sus buenas intenciones Lo conducían A un camino De tiranía Y maldad Así es como Nuestro más grande héroe Se convirtió En nuestra peor amenaza Hace muchos años ¿Y qué es si su alma Libera a los criminales De Arkham? Son lo peor de lo peor Va a matarlos Damien Creo que eso es justicia Matar personas No es justicia Superman no puede verlo Está sufriendo Necesita tiempo Para sanar ¿Y si hubiera sido Ciudad Gótica? Si el guasón Me hubiera matado ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso No responde Nos están llevando A la baticueva Primárate para inyectar Algunas partes Se ven bien Pero para Recuerda que iban a empezar Los monjatos Vale, aquí empezamos la pelea Gracias A la batista Número Claro De musste Desdeöll Ah, vamos a darle. Toma. Ahí está, primer round. Estar enojado no es suficiente. Creo que hay una forma. ¿Es el ataque especial de Batman? No hay X por cierto. Te toca. Aquí no eres de los buenos. Y tú eres... Ah, creo que me va a ganar. Me ganó. Toma, creo que me está ganando. Ahí está. Aún no lo ves, pero Superman se equivoca. Debes practicar tu aterrizaje. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Vamos. Se me hace que se vieron una segunda... ...de esta pelea. Vamos a echarnos una pelea más. Y les dejamos hasta aquí este gameplay... ... de Injustice 2. De la historia de Injustice 2. Para los que no la conocen. Así que no matas, pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas. Asegura los muelles de carga. Asegura los muelles de carga. Piense que tú lo entenderías. Ay, se está poniendo loca. ... ... ... ... ... ... ... Ay, como voy a matar Y ya me ganó Ay, Dios Ay, Dios ¿Cero que la regué? ¿Qué? ¿Cómo cree? Me ganó Me ganó A ver otra vez ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe qué sucedió en este momento? Vamos a ver qué pasa muchacho De toda la gente pensé que tú lo entenderías Acabé Reconsidera tu estrategia Ah Ah, bueno, aquí sí funciona No tiene mucha gran Digo, no tiene ninguna gran variedad de poderes especiales Como lo tendría, no sé, King of Fighters o Mortal Kombat Pero creo que vamos ¿Qué es un ojo? Ay, muy fuerte Toma Adiós, Papa Azul Muy bien Vamos a dejarlo hasta aquí, chavos Necesito que me digas la verdad ¿Dónde está? Pabellón, sí No puedes traicionarlo Te necesita Es por eso que vine Vamos a dejarlo aquí Y en la siguiente pelea Le cortamos para que vean esta parte Me falta mucho aprendizaje en cuanto a los combos y golpes El juego es lento El juego es lento, la pelea es un poco lenta Pero los golpes tienen que estar rápidos ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre Vuelve a tu lugar Ahora Dos minutos Eres mejor que esto, Clark Estos prisioneros son incorregibles Son ladrones Violadores Asesinos Igual que el Guasón Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia La batalla no tiene fin Al ejecutarlo se terminará Esa voz se me hace conocida a la de Superman Ahora esto ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no existe el crimen Cuando las personas puedan vivir sin miedo Ah ya ¿Quién es? Quería matar al asesino de mis padres Gorditos Si quedan dos nietos Pero no es la vida que ellos querrían para mí Y no es la vida que Lois querría para ti No digas eso Una granada solar roja Para atenuar tus poderes Tienes que parar Debes llorar su muerte Antes de que sea tarde Tú jamás Se supone que eres mi amigo Por eso debo detenerte Bueno Yo no sé si voy a pelear Ah caray Ya me mató Ah caray Ya me mató Eres solo una molestia Ahora estamos Iguales No me hagas perder el tiempo Lamento hacer esto Nunca dejaré de pelear No es la opción inteligente Oh oh De Superman es muy parecido al anterior Me ha solucido Ahora me toca a mi No te gane Vientos Bueno chavos Vámonos ¿Cuántas mujeres has matado? 121 121 Me suena incorregible Robin Vamos a dejar hasta aquí chavos Yo me despido Esto fue Espero les haya gustado Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Suéltalo Bye bye Nos vemos hasta la próxima Ahora si Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.